Don Rafael Sánchez Magán Pero precisamente estamos con Don Rafael Sánchez Magán Jefe de la oficina de la OMAPEC De la Municipalidad Distrital de Santiago de Caos Ya próximo a celebrar el Día de las Personas con Discapacidad Don Rafael, ¿qué hay de nuevo? Buen día, no... Agradecido a Dios por la oportunidad que me está dando Un momento tan importante de tu medio, ¿no? Sí, ya tú lo has dicho, ¿no? En estos meses, en octubre, justamente se celebra el Día Nacional de las Personas con Discapacidad En el 6 de octubre, en Cartagena se va con todos nuestros hermanos, todos nuestros distritos Es un día tan excepcional, un día de clamor y de justicia Que un grupo de hermanos justamente salieron a protestar Por los derechos de las personas con discapacidad Así que tenemos la Ley 29 de N7.3 No, a la cual ahí tenemos derechos a la salud, a la educación, al trabajo En fin, la... La igualdad de oportunidades, de igual manera Exactamente, ese es lo que pagamos Ese famoso 5% también que muchas municipalidades no las cumplen Exactamente, aquí nos siento agradecido a Dios que tenemos, ¿no? Justamente teniendo la cuota laboral, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Que sea un distrito inclusivo, eso es lo que queremos, ¿no? Don Rafael, aún falta mucho por fortalecer esta oficina Sí, 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 pero hemos avanzado demasiado Hemos avanzado demasiado y seguimos avanzando Ya con el alcalde electo, ¿no? También vamos a ver, ¿no? A aceptarnos a conversar para poder seguir, ¿no? Realizando nuestra labor, que es una labor inclusiva, ¿no? Y sobre todo, que vean que este distrito también tiene un corte inclusivo como lo viene haciendo, ¿no? Muy agradecido a diferentes instituciones que nos ayudan para poder seguir avanzando, ¿no? Sobre todo, ¿no? Los programas del Estado que vemos que nuestro distrito sigue desarrollando Y vemos que no falta todavía mucho que hacer Y Dios mediante un alcalde electo podamos, ¿no? Seguir haciendo esa labor tan importante de esta población Se siguen, se siguen aunando más a este padrón Sí, eso sí Sí, no, ya tengo ya una campaña pendiente Yo voy a hablar con la doctora Vanessa Tumanta Como ella ya retornó nuevamente sus labores Y vamos a reprogramar, ¿no? Ahí tenemos cerca de como 30, 40 usuarios para nuevos Que tenemos para poder insertarlo también, ¿no? A programas sociales y no, ¿por qué no? A con nadie, ¿no? ¿Cuántos beneficiarios se han visto favorecidos con los carnés de con nadie? Ahora tenemos ya cerca de 360, 360, ¿no? Y los compañeros todavía mandaron una data, ¿no? De las últimas campañas que se realizaron Algunos han sido considerados con el bono Ya tenemos 78, ¿no? Y la última data que llegó me llegaron como 8 nuevos usuarios, ¿no? Ojalá que este mes de octubre ya que toca así de realizar nuevamente Que todos han descrito el programa contigo Podemos obtener los grandes nuevos usuarios ¿Qué es lo que tienen programado en estas próximas celebraciones? Sí, el día domingo ya vamos a realizar un programa Aquí en la Plaza de la Concordia Vamos a establecer el lanzamiento de la bandera De un pasacalle Entonces, vamos a irnos acá al parque de Cantilla del Arroyo A ver los números artísticos, ¿no? Se han ganado otras opciones con las capacidades También los números artísticos del mismo Trujillo, ¿no? Se contará con la presencia del doctor Antonio Abanto Abanto Sí, yo busco un documento Interesante Para ver si se da un tiempo también, ¿no? Para que puedan notar acá la presencia, ¿no? De Ponades, ¿no? Muy bien, algo más que quisiera agregar, don Rafael Sí, sobre todo nuestros hermanos Que nos sigan visitando Nuestra oficina queda aquí en la Casa de la Cultura Atendemos los 8, 4, 4, ¿no? Y las familias, los presentes, ¿no? Las familias, las familias, las familias, las familias Están haciendo que ellos no puedan percibir productos delictitos del Estado, ¿no? Muy bien, se espera que estas próximas autoridades se involucren Porque hemos escuchado compromisos de casi la mayoría de los candidatos o ex-candidatos, digamos Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, ¿no? Desde el momento que yo entré en 2015 Vemos que para qué se me vienen dando las herramientas Para poder cumplir con esta población vulnerable, ¿no? Yo sé que el alcalde que va a entrar no va a ser la excepción Yo sé que también vamos a recibir bastante apoyo de él a esta población vulnerable, ¿no? Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!